¿Por qué será que cuando pasas tú caminando de aquí para allá? ¿Por qué será que se me nublan los ojos cuando te veo pasar? ¿Por qué será que tu cintura me gusta tanto y no sé qué hacer? Que muchas veces yo siento que voy a enloquecer ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será lo que tienes de amor? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será lo que tienes de amor? ¿Qué será, qué será lo que siento muy dentro de mi corazón? ¿Por qué será? ¿Será, será, será? ¿Por qué será? ¿Qué será, será, será? ¿Por qué será? ¿Qué será, qué será lo que siento muy dentro de mi corazón? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué será lo que tienes de amor? ¿Por qué será, que cuando pasas tú caminando de aquí para allá? ¿Por qué será que se me nublan los ojos cuando te veo pasar? ¿Por qué será que tu cintura me gusta tanto y no sé qué hacer? Que muchas veces yo siento que voy a enloquecer ¿Qué será, qué será, qué será lo que tienes de amar? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será lo que tienes de amar? ¿Qué será, qué será lo que siento muy dentro de mi corazón? ¿Por qué será? Será, será, será ¿Por qué será? Será, será, será ¿Por qué será? Será, será, será ¿Qué será, qué será lo que siento muy dentro de mi corazón? ¿Por qué será? Y cuando vas a estar caminando de aquí para allá ¿Por qué será? Que se me nublan los ojos cuando te veo a pasar ¿Por qué será? Que tu cintura me gusta tanto y no sé qué hacer Que muchas veces yo siento que voy a enojecer ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será lo que tienes, mi amor? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será lo que tienes, mi amor? ¿Qué será, qué será? Porque siento muy dentro de mi corazón ¿Qué será? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Dime, dime, qué será ¿Qué será, qué será, qué será? Y será que será lo que siento muy dentro de mi corazón